voy a intentar ser breve a ver si lo consigo hola gente que tal como estáis bueno ya si me conocéis los que me conocéis hace años sabéis que bueno que llevo mucho tiempo haciendo vídeos en youtube antes en foros y luego en blogs también en audio pero vamos a centrarnos en youtube que es el tema en cuestión y ya sabéis que mis vídeos me salen muy largos extremadamente largos y los que me conocéis también sabéis que es que no me doy cuenta que soy así y mirad yo yo voy aquí te pillo aquí te grabo tanto en audio en podcast como en como en vídeo como cuando escribía en foros como cuando escribía en blog no no sabía dejar un documento es decir crear un documento de texto de office lo que queráis para subirlo luego a wordpress o al foro no yo si me ponía a escribir un artículo aunque fuera un artículo de tres páginas tenía que hacerlo in situ en el momento sino al día siguiente yo no puedo retomar eso porque ya no sé con los vídeos me pasa igual me no me doy cuenta yo nunca miro ves estudio cuánto tiempo llevo grabando si es el caso de los audios nunca miro cuando el grabador de audio cuánto tiempo llevo y es simplemente porque no me preparo una escaleta nunca me preparo un guión voy sobre la marcha a veces se nota ya que me falla la cabeza es así yo lo sé yo lo veo yo lo noto lo siento y por qué me salen estos vídeos tan largos porque le voy dando un contexto a la situación explico cada vídeo como si fuera algo nuevo aunque sea un tema mil veces tratado lo hago lo hago mayormente para para la para la gente nueva que no conoce el tema y qué bueno y qué y que empiece a ver el vídeo si empieza a ver el vídeo del comienzo pues que entienda ese contexto como estoy haciendo ahora que esto podría hacer en tres minutos si en cinco sí pero no soy capaz no me salen los vídeos cortos con esto con el tema de la vida está largo no busco para nada en absoluto tux me libre en alargarlos por el tema de la monetización al contrario los vídeos largos espantan a la gente la gente quiere consumir vídeos tipo tic top tipo short de youtube tipo tic top de un minuto como máximo y esto viene bueno algunos comentarios que me que me que van dejando los que hacemos contenido público ya sea aquí en otro sitio estamos expuestos a comentarios tanto de crítica de crítica constructiva de alabanza de odio de amenaza de todo lo que queráis yo llevo muchos años y he visto de todo y yo no suelo borrar comentarios a no ser que sean insultos yo acepto todo tipo de comentarios y me decir los vídeos son largos si lo sé pero si tú me vienes un comentario los vídeos son largos me llega el día siguiente otro comentario de otro usuario o que vídeo más largo no sé qué y estos típicos comentarios diciendo el vídeo empieza en el minuto 5 45 pues yo a veces pues contesto a veces de vez en cuando no contesto a todos cuando me parece contesto puesto como con que un poco de ironía un poco de humor un poco de mala folla granaína yo soy granaína la mala folla granaína es esa no pero que bueno el otro día usuario que se llama borja resúmenes me dejó un comentario en el vídeo donde yo explicaba el plugin de audacity para eliminar ruido con inteligencia artificial y me decía borja resúmenes vaya forma en la que alargaste innecesariamente el vídeo este vídeo debió durar dos o tres minutos y lo subiste a 20 impresionante no sé cuánto llevas en youtube pero yo acabo de cumplir un mes y no a largo los vídeos tan abusivamente vine a ver lo que decía tu título y me comí 15 minutos de nada que buscaba ya estás suponiendo que yo a largo los vídeos de manera abusiva no dice cuánto tiempo llevo un youtube borja tan fácil como tirar para abajo bajar para abajo hasta el primer vídeo de este canal y verás que hace ya 10 o 12 años 14 o yo que sé es que comentamos sin buscar información este vídeo debió durar de dos a tres minutos y lo alargaste es de manera innecesaria no borja luego me dice yo yo voy a yo acabo de cumplir un mes y no a largo los vídeos tan abusivamente yo sí he hecho lo de ver borja yo me ido a tu canal arroba borja resúmenes borja no a largo los los vídeos tan abusivamente borja escúchame al favor mira vídeo tuyo de hace seis horas tres horas con 34 minutos a ver si se ve si no lo está poco con la huésca borja al favor escúchame oye que yo no a ver si me entiendes simplemente para dejar un poco de información borja el vídeo de hace seis horas tres horas con 34 minutos el vídeo de hace dos días una hora con 40 minutos el vídeo de hace dos semanas tres horas con sí con un minuto el vídeo de hace tres semanas siete horas con 47 minutos y me dices yo no alargo los vídeos tan abusivamente bueno por siete horas no será un medio largo a lo mejor en donde tú vives pero por aquí por andalucía por el sur de españa un vídeo siete horas a lo mejor nos parece una mejilla largo ok borja te lo digo entre compañeros de tú a tú ok luego borja me volvió a responder a ese comentario lo iré dejando flotando por ahí en el vídeo me volvió a contestar y me dijo a ti ya no te porque otro usuario contestó a borja un tal mar y mar y dijo he notado que algunos de tus vídeos alcanza hasta seis visitas le le dice y no habrá venido aquí para no sé qué no sé cuánto para conseguir bueno es lo de menos ese comentario pero borja responde a ti no te respondí porque tu comentario es claramente que lo que lo que dije te dolió y respondiste con mis mismas palabras o sea que si te llegó el mensaje espero te sirva para tus próximos vídeos no alarguen innecesariamente borja escúchame al favor siete horas 47 minutos hace tres semanas tres horas hace dos semanas una hora con 41 hace dos días tres horas con 34 hace seis horas borja escúchame por favor bueno entonces los míos que lo tenéis los míos 30 40 una hora 6 minutos eso fue un milagro 15 minutos 20 minutos pero bueno a raíz de este comentario que yo puse en mis redes sociales sí lo puse ahí están públicamente no es cuando lo puso mi canal salmorejo geek lo puse en mi canal salmorejo geek y lo puse en mi canal de telegram y lo puse en la pestaña comunidad del canal salmorejo geek puse el comentario bueno pues qué pasa que nosotros que recibimos tantos comentarios no tenemos derecho a contestar alguno pues con gracia con ironía con sarcasmo en ningún momento ha insultado a borja que yo le contesté que yo le contesté a borja le dije vamos a ver dónde está y yo le dije a borja copiando prácticamente su mensaje cambiando le dije vaya forma en la que alargaste innecesariamente tu comentario este se podría haber hecho entre 5 y 10 palabras y superaste por mucho estas esas cifras en todos los años que llevo en youtube que son muchos jamás vi un comentario tan largo al leer la notificación vine y me comí más de 30 palabras de nada que buscaba luego pasas por ventanilla y te devuelvo el dinero que pagaste por el vídeo saludos y buen día veis como le contesto con educación a borja ok en ningún momento le contesto un poco con ironía le contesto un poco con con sarcasmo sí bueno pues a raíz de ello dejar este captura de pantalla de comentario de borja la pestaña comunidad de este canal pues otro usuario llamado a cdc acdc autocaravanas desde casa está de público en la pestaña comunidad me contesta a mí por haber sacado el comentario de borja por haberlo publicado aunque con el comentario de borja es público me dice autocaravana pues no es lo mismo lo del vídeo que lo del comentario yo no pondré yo no podría pondría orgulloso una foto así me la suda tu intento de sarcasmo como le has hecho a este chico no era un intento caravana era cercano era mala follo a granaina vamos a verlo así me la suda tu intento de sarcasmo como le has hecho a este chico vaya que si vas a hacerme lo mismo por ser el comentario que no te baila que no te baila el agua a mí no me bailan los comentarios el agua la mayoría los que me dice un buen vídeo son gente fija en el canal ahí los tienes los puedes ver y bueno son comentarios que salen de ellos yo no momento le digo a la gente oye bailame el agua los vídeos para nada en absoluto por lo menos se va a autocaravana escribe muy bien con tus comas con tu signo de puntuación perfecto a eso se agradece autocaravana en un saludo oye que yo no estoy molesto contigo simplemente tu comentario público también pues bueno a ti te la suda ese intento de sarcasmo que ya te digo que es sarcasmo curumo la folla granaina pues a mí pues simplemente tu comentario público lo puedo poner aquí y sigue continuado autocaravana los comentarios no generan beneficios a quien los hace y es cierto que en muchas ocasiones se mete paja para alargar el vídeo y ganar más será cierto yo no lo hago yo no lo hago pero por ser cierto será cierto que no protesto por eso sino por recono por no reconocerlo yo no lo puedo reconocer porque no lo hago y mi comentario es tan largo como me salga del forro de mis caprichos me parece estupendo podría haber dicho perfectamente de forro a los cojones que aquí andalucía 6 eso que a mí no me pasará no está o porque no te ha salido la punta al nabo que se dice aquí en mi tierra también o la punta a la polla ya que serán ahí pues decimos la punta a la polla de polla podía haberlo dicho la autogravana yo no hay si dice autogravanas yo no me molesto es tan largo como me salga el forro de mis caprichos que ya te veo venir y yo le contesto hola bendiciones y buenas tardes le contesté en frío y tampoco digo para qué contestarle otra cosa al amigo y si dice autogravanas esto de bendiciones y buenas tardes no es que yo sea creyente ni practicante es un poco de humor de bueno de buena fuente y hiberto que hacían parodia de un adivino de esto de que tira las cartas de los canales privados que decía bendiciones sí es un poco de humor un poco de digamos una mejilla oye que perfecto tu comentario está y yo no voy a borrar y si dice que me parece perfecto que te expreses que des tu opinión yo sé que no podemos caerle bien a todo el mundo y yo sé que no podemos caerle mal también a todo el mundo algunos les caeremos bien pero sí te comento que no que y si dice autocaravana que yo no alargo los vídeos de manera innecesaria no me salen solos como este que llevo ya 12 minutos ahora sí estoy mirando lo bs pero es que no sé resumir y si dice no sé resumir los vídeos no lo sé no sé no sé hacerlo la ignorancia me puede más en el tema de edición de vídeo lo digo que claramente la ignorancia me persigue me pilla al momento pero yo no sé resumir no sé hacer un guión o más que no saber soy bastante flojo soy muy flojo para esto para hacer un guión para a la hora de editar lo más básico y para adelante y sube para arriba nunca mejor dicho que una referencia a mi podcast pero no 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 alargo el vídeo por él por él por el tema de monetización simplemente que no sé alargar los vídeos no sé compactar no sé acortar pero no sé hacer vídeos cortos no sé compactarlo no sé resumir los lo que yo cuento en 15 minutos se puede encontrar entre minutos pues se podrá porque no pero yo no sé hacerlo y fíjate que he repetido ya diez veces que no sé hacerlo cuando lo podría haber dicho una vez y ya estáis ver cortado el vídeo aquí pero es que soy así no me doy cuenta también os digo ya en general que no voy a cambiar que yo no voy a cambiar porque es que no sé cambiar es que no sé hacerlo de otra manera y esto no es un vídeo para que venga la gente o tú sigas y no apoyo ni para que lo tomen mal con borja por supuesto ni va que lo tomen a mal con borja autocaravana han expresado su opinión de manera abierta de manera educada se puede decir más o menos pero simplemente es que también pues nosotros ya muchos años vivimos de todo no llega de todo y algunas veces apetece hacer este tipo de vídeos contestando a la audiencia alguna parte de la audiencia pero dejar claro que no sé hacer vídeos cortos no sé hacerlo no se me da no me late no es que yo los alargue porque yo quiera es que no sé hacerlos de otra manera ok bueno la gente muchas gracias y bueno 15 minutos ya siento haberlo eso en 15 se podía ver eso entera pero esto es lo que hay así que dale clic suscríbete ya salmo orejo chip no te arrepentirás en el mundo lindo juntos hasta el final con salmo orejo chip la libertad es real y y y y y